ok una prueba más en mi poderosísimo computador amd atlón de 64 bits dual del año 2005 como ven aquí estoy corriendo es way el gestor de ventanas es way que utiliza wayland y ya aquí en la parte superior tengo la barra way bar no puede faltar el ritual de neofets acabo de prenderlo llevamos un minuto tenemos 329 megas el consumo de la ram es mi poderoso amd atlón 64 de 2.2 gigas en un vídeo anterior había mostrado que aquí había una barra diferente pero entonces cd.config bueno hay algo adicional y es que como estamos utilizando wayland aquí no me sirve hacer la grabación de la pantalla con simple screen recorder tampoco me sirve o bs estudio porque es demasiado pesado para este computador yo he probado un poco screen que se escribe así poco ahora démosle aquí buscar apt search bocos screen creo que es así esta bocos screen raya ng me ha funcionado en ocasiones con wayland aunque de vez en cuando se bloquea y no funciona bien obviamente tampoco puedo lo que siempre hago de capturar lo que voy escribiendo con screen key también necesito una aplicación que funcione porque screen key es sólo en x o rg y en en wayland creo que la cuestión de permisos es diferente así que no es sencillo capturar las las teclas que se van pulsando el reemplazando el reemplazo de screen key se llama show show me the key creo apt search show me the key alguna vez la probé pero aquí en linux debia no está en los repositorios oficiales pero esta creo que la probé aunque es diferente hay que es bastante complicada de configurar entonces nunca más la volví a utilizar he encontrado o en la página de sway hay una aplicación para capturar la pantalla y esa se llama apt search wf raya recorder y el teclado sigue en inglés esta utilidad que si está o la relacionan en la página de sway wf recorder recorder así que la voy a instalar sudo apt install wf recorder recorder wf sorry en lo que la he probado creo que solamente es bueno no estoy seguro pero es una aplicación solamente que funciona por línea de comandos y solo me da la opción de capturar el video no me da la opción de capturar la el audio si le doy aquí wf menos y dale con el teclado recorder wf recorder aquí se supone que ya está grabando entonces aquí tenemos voy a abrir otra terminal de comandos y voy a mostrar los cambios que he hecho porque lo más seguro es que borre todo y vuelvo a empezar entonces cd.config y después se me olvida que fue lo que hice un ls aquí entonces tengo sway y tengo way bar entonces si entro a sway cd.sway ls aquí tengo el archivo de configuración y el de configuración original así que le voy a dar nano config y aquí hice algunos cambios por ejemplo quiero que ahora el terminal sea terminator normalmente viene con foot yo uso terminator así que sigo con terminator y al final todo esto no lo he tocado la configuración es muy similar al archivo de configuración de i3 de hecho los atajos de teclado son idénticos aquí al final tenía estas líneas desde aquí status bar con esta me abría la barra original que mostré en un video anterior y a todas estas líneas entonces les puse comentarios obviamente esto era un comentario de comentario del comentario todo esto quedó y la cambié por estas solo por estas líneas de aquí que dice bar sway bar estas tres cuatro líneas las saqué de la configuración que viene de sway de la de arco linux hice una instalación de arco linux con sway y otra con hyperland y en algún lado vi estas cuatro líneas en los archivos de configuración de arco linux así que los agregué y quedaron ok y aquí le daría entonces control o y control x clear ls cd waybar ls el archivo de sway bar ese si no lo he modificado está con las versiones originales con digamos con el archivo de ejemplo ese no lo he tocado ok hay algo adicional que quisiera probar hay un canadien inglés llamado dj wear de youtube un señor de por lo menos 40 o 45 años de experiencia con sistemas unix y linux de hecho en sus videos dice que en su vida utilizaría el sistema de windows que solamente ha utilizado software libre en lo posible desde luego que cuando trabajaba tenía que obligatoriamente trabajar con windows pero en sus equipos solamente tiene sistemas unix unix like y sistemas de linux tiene un video en que muestra una aplicación que se llama bwm raya ng y esta aplicación dice que es una aplicación muy sencilla en consola para monitorear el ancho de banda tanto el ancho de banda se supone que de unas conexiones de de intranet conexiones de red pero dice que también se puede utilizar para hacer para verificar el proceso la lectura la lectura de los discos duros y como tengo un disco duro mecánico quería hacer una prueba a ver a que velocidad está grabando o graba este disco duro escribe el disco duro lee y escribe entonces voy a instalar sudo apt install bwm raya ng instalada y entonces dice que para probarla tenemos que dar el siguiente comando hay que dar dos comandos en una consola daríamos bwm menos ng espacio menos u bytes menos i disk esto lo estoy haciendo como un usuario normal y ahora voy a abrir otra terminal de comandos y aquí le doy un e ok en la parte de arriba entonces di el primer comando de bwm menos ng y aquí está revisando los discos duros las particiones y aquí abajo entonces doy un comando dd dd if igual slash dev slash cero espacio of igual junk junk es decir a la basura vs igual un giga y vamos a darle un conteo de 10 count si es que aguanta conteo de 10 es decir que se va a copiar 10 gigas de información en los discos duros pero al final los va a botar a la basura y van a ver que algún dispositivo sda o sdb sda tiene que activarse y ver observen ahí está el tamaño de la transmisión dice que sda1 está a 49 73 kilobytes por segundo y se está activando sda1 y sda5 debía haberle dado status igual progres vamos a cerrarla a ver control c cancelarla de abajo clear vamos a dar de nuevo y aquí le daríamos status igual progres y de nuevo entonces vamos a copiar 10 gigas y se van a copiar desde el dispositivo van a copiar ceros y los va a botar a la basura y vamos a ver si aparece con status igual progres la información aquí observen dice que está copiando a 79.6 megabytes por segundo y ahí se ve las particiones sda1 y sda5 tal vez le consiga un disco duro de estado sólido tengo pendiente comprarle un disco duro adicional para mi equipo que tiene proxmox entonces me quedaría un disco de 120 gigas libre ahí está a 64.4 megas y ahí está el comportamiento de los de las particiones ok seguiré probando aquí aquí para cerrar el video le doy control c por ahora clear ls aquí está recording punto mp4 conmp4 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 Gracias por ver el video.